Hipódromo de Rimosca, les perdió un fuerte almacero La tabla tierra malista, y la inauguraron primero Para que hicieran historia, los caballos que corrieron De Matamoros se vino, con un rengo espantoso Él tomando un guacofino, de pura sangre y hermoso Toda la gente se dijo, que iba a salir victorioso Y del estado de Texas, se hizo presente el careto Y los hermanos Salinas, le fueron todo su resto Pijaron trescientas piardas, para poner el cabresto Cuando estaban en las puertas, las cuatro treinta se viven Y al cazar a las apuestas, los caballos se venían Parecía que volaban, de lo veloz que corría Iba delante el comando, con cabeza lo llevaba Pero al llegar a la meta, el careto no alcanzaba Tardaron más de una hora, para saber quién ganaba El que confuso el tornillo, no sabe rima ni verso Pero también fue testigo, del gran acontecimiento Cuando él perdiera el comando, con el inventado careto Ahí quedó para ustedes, la melodía del comando y el careto Continuamos con más, está todo el mundo, se la sabe Hace once años usted la puso en primer lugar La cantamos, ¿disco dice? Se llama Morena Morenita Morena Morena de otros negros Regálame un besito, si quiera pa' recuerdo Morena Morenita, Morena encantadora Regálame un besito, porque me voy ahora Porque yo hoy me voy, recuerdos de la ingrata Porque yo hoy me voy, recuerdos de la ingrata Si acaso en el camino, me llegan a matar Dar un tierno sospiro, te mandaré a avisar Si acaso en el camino, me mandaré a matar Con un tierno sospiro, te mandaré a un abrazo No sé si acaso en el camino, me mandaré a matar Mi cuerpo de mi gato, me mandaré a matar Que mi alma llevaré Porque yo hoy me voy, recuerdos de la ingrata Que mi alma llevaré No sé si acaso en el camino, me mandaré a matar Para mí, para mí, para mí Como es la voz de cadena, para unirnos entre sí Que cadena tan hermosa Colmando Dios por amor Unidos como cadena Eslabón por esclavo Con qué placer te comparto Pero suma de suerte todos Y este pobre Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos El labón por esclavo El labón por esclavo ¡Un gringo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué cadena tan hermosa! ¡Nos mando Dios por amor! Unidos como cadena, eslabón por esclavo ¿Con qué placer te comparto? Este pobre Unimos toda la vida, corazón Unimos Eslabón por esclavo Y nos ponemos románticos en esta noche Para todas las mujeres hermosas y hermosas Por ti, mi amor Por ti, mi amor Que tienes un gran corazón Eres fiel y con amor Me sabes querer Por ti, mi amor Escribo este poema Por ti, mi amor Que tienes las virtudes Entonces Que yo he soñado Para ti, mi amor Para ti, mi amor Para ti, mi amor Para ti, mi amor Que sabes servir A ver si no te gusta mentir A ver si me aves No sabes si no te gusta mentir Para mi amor Para mi corazón Para mi corazón Eres muy grande Cuando te conocí Recuerdo eras flor En primavera Jamás imaginé Que me quisieras Jamás pensaba ser Dueño de ti Dueño de ti Para todas las mujeres hermosas Para todas las mujeres Para todas las mujeres Que las vamos a cantar a todos Como díselas ¡Asúbale! Para ti, mi mujer Que eres en mi vida La fe y consuelo No te debo imaginar Cuanto te quiero No sabes Cuanto me has hecho feliz Porque me quedé otra realidad Si quieres tu bien Puedes reprocharme Sin duda Y alguna duda De tu amor Perdóname Perdóname No quería equivocarme Es para ti, mi amor Que la vida te ha dado tantos sonidos Porque tú eres Todo Tú eres amor Tú eres bendición Tú eres un regalo de Dios Tú eres un regalo de Dios Y siempre Y siempre Muchas gracias